MACHING ON THE LAS GUITARRA No podemos grabar todos al mismo tiempo Y pues vamos a seguir grabando el proceso Para que ustedes puedan hacerlo de esa forma en casa Pues jalado Ricky, que hacemos contigo wey Te quieres quedar o te quieres ir al parque Vamos al parque Ricky Quiero ir al parque Ricky No quieres tocar wey seguro Quiero ir al parque Bueno le vamos a dar las noveditas a Ricky para que se vaya a jugar al parque Y nos de la buena suerte Ok ahora si, ya vete Ricky Vete pa ya, dame un beso para que te vayas a jugar Antes de continuar les voy a encargar que nos sigan en nuestras redes sociales Síganme en Instagram como Jairo Cuates Facebook Jairo mejor que los cuates Y también mi pagina de guitarras en Facebook Pasen las redes sociales para que nos siga la raza Y pueda platicar con ustedes A mi me siguen como al Litro, Cari León Ahí estamos al chingazo, estamos al silla En Instagram no? Si en Instagram Y usted compadre? A mi en Instagram soy DanielVM DanielVM pues ahí vamos a poner un screenshot De los profiles de estos locos y también los míos Para que ahí se jalen al Instagram y de volada puedan hacer fados Pues vayámonos recio loco Ahora si, que rollo quien va a tocar el requinto Echalo pa aca No estas pendejo yo lo voy a tocar No te chingas el requinto 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 Y aeroplanes para empezar a grabar Van a necesitar un programa Ya se el GarageBand El Studio One También el Pro Tools Hay un chingo de otros programas Como viene siendo el Cubase Un chingo ok? Ahí busquen ustedes Todos tienen una versión gratis Y pues aquí el mas económico de todos Es este GarageBand Pero no lo vamos a usar porque esta muy limitado ese Es nomas para grabar Casi no puedes editar muy bien en ese Y pues vamos a usar el Pro Tools Ustedes vayanse con la versión gratis Este van a poder grabar Hasta 16 canales nomas creo Pero pues es gratis ok? Pueden empezar a hacer sus ruedas con esa y pues Vámonos recio Se acaba de abrir el Pro Tools Es lo que vas a ver cuando recién lo abres así Entonces aquí pones crear canción Aquí le pones el titulo Que rollo va a hacer hoy? Tatuajes Quieres tocar lo de tatuajes compadre? Arro pues tatuajes Esa es a que vamos a configurar Este vamos a grabarlo a 48 Al rato nos metemos en tema porque 48 plus Osea es una Esa es resolución de audio pues Todo es básico aquí así que Vámonos con 48 a 24 Y aquí le pones crear Y vámonos recio Aquí oye, así es como se ve plus Ahí te abro la página Simón, enseguida vamos a necesitar Tres instrumentos y dos voces ok? Así que total de 5 Aquí si watchaste cuando me fui we Te fuiste en track Simón track Y enseguida La preste en new Nuevo Ajá, me apareció Me apareció esto Aquí lo voy a poner 5 Para que salgan Y aquí plebes Obviamente son mono Porque vamos a grabar instrumentos O Apenas estamos empezando a grabar pues Audio tracks y se crean ok? Como están ahí te aparecen en la orilla a la izquierda Simón Mira guacho, para que aprendan esto Los plebes La plaste esa madre El windows Y el equals Y se va para allá Si guachas Es un shortcut Bueno pues aquí están los 5 canales que vamos a estar usando Enseguida vamos a necesitar un master fader Y le ponemos estéreo Igual se va a poner el mismo uno pero le cambian opción Igualito wey Aquí en track New Y ahí aparece esto Master fader Y ahí está wey Se crea el master fader Chingón Entonces Estamos listos wey Vamos a empezar a grabar Vamos a grabar Aquí están los dos canales compas Aquí aparece la interfase Como pueden ver Como pueden ver Aquí Porque es el 1 Y el 2 Va a ser la guitarra Ok Así que este Vamos a poner el nombre wey Vamos a poner pista ok Pista Y también pista de guitarra Pista de guitarra Este va a ser el quinto Y así sucesivamente Si pues Y luego Guitarra Harmonía mejor Para que se entienda mejor Harmonía Y bajo Le ponen Le ponen ustedes su nombre ahí Para que Si para que se identifiquen Más rápido please Aquí puedes dejar notas please Es lo que es eso de abajo Puedes dejar tus notas Ya ves que Puedes usar Se deben recordarse de algo Si si aquí dejan notas Abajo del canal Si hiciste algo Un parche O metiste un plugin O algo Y te acuerdas luego luego Pues ya estamos listos Hay que empezar la rola Vamos a hacer la pista Y así es como se empieza la cosa Quiero please Pues esto que sigue es bien básico Vamos a empezar con esto Aquí está el micrófono Canal 1 Vamos a asegurarnos que acá La interfase tenga prendido El 48V Ok El foquito rojo Simón Este micrófono Obviamente necesita poder Para prender Para servir Y bueno Ya que estés seguro Que estás dándole poder al micrófono Y Y estás en el input Aquí en la interfase Estás usando el canal correcto 1 El 1 Porque estás conectado en el canal 1 Y ahora entra la señal Si guachas Mira Ya está sirviendo el micrófono Eso es bueno Enseguida el compadani Nos va a acompañar con el bajo A ver compadani járate Jálale wey El plástico el bajo Simón está metiendo su señal Sube el volumen wey Aquí estamos usando La señal El canal 2 bless Por eso es que Acá Si guachas Se tiene que poner obviamente En el canal Y pues ya está funcionando las dos Ocupamos más volumen No tiene Es un volumen a la preferencia Espero que no pique el rojo No pique Y ahí estamos listos Vamos a hacer la pista Vamos a lanzarnos wey Y bueno Ya que tenemos aquí prendidos los botoncitos Lo único que tenemos que hacer es aplastar la cámara Acuérdense de este comando Para regresarse a la otra pantalla Pum Se va para atrás Y ya la aplastas aquí el rojo Como ya están prendidos Estos Estos canales Ya nomás la aplastas aquí Y empezamos a grabar Record Si guachan Y ya está empezando a entrar la señal Fierro Vamos a aumentarnos la pista wey La pista y así paso por paso Ahorita la hacemos Paso por paso después cada instrumento Ya estamos listos Que traes Juntos Si Abre Hijo de su Madre loco no Abre Fierro friends Ya estamos listos para hacer la pista Vamos a tocarla todos juntos Este Enseguida vamos a estar Grabando instrumento con instrumento ahora voy vamos a tener que nos para acá porque es lo único que nos va a hacer el paro no quisieron grabar con el metro no mató a tu seda así sencillo que mucho pedo dijeron y que acá y que el otro vamos a hacerlo así a ver como nos sale 1 2 1 2 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 7 7 8 9 9 10 10 9 10 11 11 11 11 11 12 13 12 15 15 15 15 16 16 Empezar a grabar con la armonía plebes, enseguida mi compa Dani se aventará al bajo y enseguida tú güey te avientas el ritmo, ¿sale? Así es. Pues bueno, aquí conectamos la guitarrona plebes, estamos en el canal 2 acá en la interfase, vamos al flow tools, le ponemos input 2, aquí el que viene siendo armonía, enseguida la activamos para que grabe, ahí está metiendo señal, chingón. A ver, tócale, vamos a asegurarnos güey que no ha vente rojos, aquí la pastilla la vamos a usar a la mitad, esperemos que no esté muy fuerte. Ahí quedó. Si avienta rojos güey, vamos a bajarle poquito. A ver si ahí. Y así hagan la empresa hasta que ya no agarren rojos. Cierro, sigue la armonía. Está güey, estamos listos, vamos a darle. Abasamiento de la pista plebes, así es que vayan siguiendo la pista de instrumento por instrumento. Sí, muero. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Me faltó enseñarles algo la vez pasada, es esto plebes, es un pop shield, es un pop filter. Es necesario compas, porque cuando estás cantando, por ejemplo, que dices, me voy pe, 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 se escucha bien sarra en el micrófono esos y pum, el aire lo hace que distorsiona muy feo. Y esto es para bloquear esos pops, ¿ok? Pues simón, me costó siete bolas plebes, pues simón. Siete o ocho dólares me costó bueno el Amazon, lo agarré bien barato, ¿eh? Me animé. Y aparte, pues, el rojo, la va a ir a los monitores y pues vamos a colocarlo aquí y vamos a estar listos para echar la voz, compadre. Ya tenemos la música lista plebes, ahora es hora de echar las voces, vámonos recio y les voy a mostrar cómo se hace. Vamos a hacer lo mismo, hay que abrir un canal nuevo, mono, audio y haces esto. Enseguida le pones voz, ¿ok? Voz. Te vas para acá, te aseguras que esté al 100. Checa aquí, en el input 1 para que sea micrófono. Checas, obviamente, que esté dando poder al micrófono. Que esté prendido el 48B. Y checas que meta ruido, ¿ok? Podemos ver que está funcionando. V2 y 2, ¿ok? Estamos listos plebes. V2 y 2, ¿ok? Todo mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí. Servicio, vicio, ver tus ojos, respirar tu aliento. Fierro plebes, pues se despide su compa Jairo Cuates, estamos. Espero que les haya gustado este video, que los haya entretenido. Estén pendientes al próximo video, que ahí estarán escuchando la rola completa y para que vean cómo nos quedó. Fierro viejones, ahí estamos al chingazo, ahí estamos al 100. Vámonos, Horacio. Bueno, me echamos plebes a su compa Daniel. ¿Y tú, Ricky? ¿Vas a decir algo? Ok, vámonos al parque, Ricky. Vámonos, vámonos. 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 Gracias.